Hola futboleros, estamos aquí para un partido, en este caso de la B Nacional, Sarmiento frente a Guillermo Brown de Madrid, el 23 de febrero de 2018, jornada 16, hora 21, en el estadio Eva Perón de Pucunín, provincia de Buenos Aires, árbitro el señor Arasa, Sarmiento viene de ganarle 5 a 3 de visita a Flandria, 2 a 1, le ganaba agropecuario, 2 a 2 empatado con Juventud Unida de visita, 3 a 0, le ganaba al quituto de local, 3 a 0, perdía con Almagro, acá, cerca de mi casa, Guillermo Brown de Madrid, viene de perder 2 a 1 frente a Quilmes, 2 a 0 frente a Boca Unidos, 3 a 1, perdía de local frente a Rafaela, 1 a 0, perdía de visita frente a Deportivo Morón, y 3 a 1, le ganaba al club atlético Mitre, eso fue ya el año pasado, ahora vamos a ver la tabla de posiciones, y también zona de descenso, empezamos con Sarmiento de Junín, que se encuentra 11 en tabla, queriendo meterse en zona de reclasifica o de repechaje, reducido para el segundo ascenso, jugó 14, ganó 5, empató 5, perdió 4, 19 goles a favor, 18 en contra, un gol de diferencia a favor, 20 puntos tiene, está 8 de Rafaela, que es el puntero, con un partido menos, Sarmiento, problemas de descenso no tiene, el Brown de Madrid, está 16 en la tabla, jugó 14 encuentros, ganó 5, empató 2, perdió 7, 17 goles a favor, 16 en contra, 1 la diferencia también, 17 puntos, tampoco tiene problemas de descenso, así que, por eso no están tranquilos. Miguel Solís, Emanuel Moreno, Mateo Acosta y Mariano Guerreiro, Ricardo Pancalardo es el DT, Nazareno Arasa va a ser el árbitro cancha de Sarmiento de Junín, como dijimos, va Perón, 21 horas de disputarse el encuentro, vemos triunfo del equipo verde de Junín, entre 1-0 y 2-0, vamos a ir con un 2-0 para el equipo local, en cuanto a porcentajes, 60% para Sarmiento de Junín, 30% empate y 10% para el equipo de Brown, que viene aparte con 4 derrotas en fila también, ¿no? Todo lo contrario, uno viene en subida, todo viene en bajada y Sarmiento se quiere meter en zona de, reducido para el otro ascenso, ¿no? Así que bueno, nada más, como siempre, abajo están las vías de comunicación, en el que se quiere sumar a las vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, y en el que se quiere sumar al grupo de WhatsApp, de apuestas, se suma a mi Facebook personal y por ahí me manda el número de teléfono. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol y muchas bendiciones para todos.